En PR, la red de estaciones radiales más importante de los Estados Unidos, ha calificado a Made in Tribu Baru como una de las canciones más contagiosas que uno puede oír, y afirma que al hacerlo es difícil evitar las ganas de bailar. Y es que la banda colombiana Tribu Baru, con su champeta, ha logrado llegar a muchos lugares del mundo imprimiendo un aire de relajación y goce. Recientemente, el grupo estuvo en Nueva York para hacer su debut en los Estados Unidos. Dos de sus integrantes, Boris Nelson y Pocho, estuvieron en nuestros estudios. ¿Qué tal? Un saludos desde Nueva York, donde hace mucho frío. Mucha gente se está quejando, pero nos ha llegado una oleada de calor. Del Caribe colombiano, con Tribu Baru. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy coordinados. Somos amigos. Estamos aquí en la jugada, felices, con mucho frío, pero con el calor colombiano, el calor afro-caribeño. ¡Para el mundo! NPR es una de las instituciones de comunicación en radio más respetadas que existen hoy en día, y les han dado grandes elogios a ustedes. Esto quiere decir que hay un gran alcance y un gran interés por este tipo de música. ¿Cómo reciben ustedes este tipo de elogios? El recibimiento es como de gratitud por saber cómo hemos hecho todo este trabajo y toda esta construcción de sueños a través de muchos mercados de la música. Y uno de esos contactos que teníamos era de NPR, que tuvieron la oportunidad de vernos en España, en el Womex. Y bueno, se ven materializadas todas esas cosas que se sembraron y es bonito, es gratificante. Yo estaba leyendo y me encontré con Zuku, Soweto, Zucalipso, Soka, Kompay, Tiano, Reggae. ¿Cómo ocurre esa mezcla? Y dentro de esa mezcla, ¿cómo funciona y cómo se fusiona? ¿Y cómo definen ustedes la parte de la champeta? Sí. Bueno, Tribu Barú es como esa tribu que reúne todo y hace todos estos ritmos que fueron influenciados a través del picó. Todos estos equipos de sonido que se ven bastante en el Caribe colombiano y que son prácticamente como las emisoras del pueblo que nos trajeron toda esa música del mundo, africana, caribeña, de todos lados del mundo prácticamente. Y Tribu lo que hace es rescatar toda esa música picotera, hacerla en vivo y poner a la gente a gozar música para el bailador, para los bailadores más exigentes. Focho, ¿cómo hacen ustedes para transportar esa energía especial que tienen cuando están tocando en vivo para que ese espíritu y lo que significa como en imágenes, en colores, en esa química de la que no se contagia cuando habla con ustedes, también se aplasma en los videos, por ejemplo? Claro, claro. La estética tiene que ir de la mano. Si uno predica algo tiene que aplicarlo y tenemos que vivir como champetudos y con esa bacanería. Todo eso va, todo eso tiene que ir de la mano para que tenga sentido y para que genere un impacto. Por eso hoy estamos acá, por todo ese trabajo de disciplina, de estrategia y está generando un impacto y ese impacto es bonito porque nos ayuda a resaltar el género y a resaltar esa parte y eso de Colombia que también es propio, que es jugoso y que dan ganas de compartirlo a todos lados. Y es bonito que la gente acá en el interior, que acá afuera, que donde fuera el país se entere que no solamente en Colombia hay música cumbia ni vallenato, que también hay otro género. Así como en la champeta también existen una cantidad de género que de pronto acá el extranjero no conoce. Y es bueno que estén estos tipos de eventos para que se muestren más que toda la música colombiana, donde la música colombiana sea la ganadora, no el género, sino la música colombiana. La industria de la música ha cambiado muchísimo, especialmente en los últimos años, en cuanto a la difusión, la necesidad o no de tener una disquera. ¿Cómo funciona para ustedes esa parte? Nosotros funcionamos totalmente de manera independiente, pero también vemos la opción de también entrar de pronto. Es que las cosas han nacido de una manera espontánea, como te lo dije, orgánica, y las cosas se han ido dando paso a paso. Ya no es lo mismo que cuando empezamos. Anteriormente cuando empezamos queríamos tocar en un bar específico en Bogotá. Y se crecieron. Y no podíamos tocar, porque no, ustedes no los conocen, que esto, que lo otro, que lo otro. Ahora hoy estamos en Nueva York sin darnos cuenta de... O sea, hemos trabajado, pero bueno, en fin. Nosotros también somos de manera independiente. Es una banda que se autogestiona totalmente de sus recursos. Oigan, han abierto muchas puertas, incluidas las de este estudio. Esperamos que cuando haya más novedades, cuando vuelvan a Nueva York, ojalá, no está haciendo tanto frío. Aquí los esperamos de nuevo, está su casa. Mil gracias por compartir su música y esta energía especial que hemos sentido hoy con ustedes. Qué vaina linda. Esta es su casa. Gracias a los... Ya saben, este es un grupo que se llama Tribu Barú. Es música colombiana distinta, que existe desde hace mucho tiempo y que está llegando a muchos lugares del mundo. Por ahora es toda la información desde Nueva York. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.